Bueno, definitivamente Chequeré tenía que hacer presencia aquí en este evento porque aquí reúne a toda la farándula y a toda la gente de la parte del arte, de la música en donde definitivamente necesitamos hacer bastante fuerza y presencia Hola, ¿qué tal amigos de Zona Cero? Nosotros somos Chequeré y estamos aquí en los 50 años del programa de música de la Universidad del Atlántico porque 1, 2, 3, así es como es, con Chequeré, un abrazo Bueno, porque primero que todo es el programa en funcionamiento actualmente en Colombia más antiguo las licenciaturas en música en el país segundo porque es el único programa que forma licenciados en música a nivel regional y tercero porque uno celebra el cumpleaños por lo alto sobre todo cuando le ha servido a la comunidad por tantos años y no solo la licenciatura en música sino también, pues por supuesto, la facultad de Villas Artes en su conjunto que cumple 75 años Bueno, estamos en proceso de acreditación o de reacreditación porque el programa fue acreditado en alta calidad en el 2011 ya pasamos por el proceso de reacreditación estamos a la espera de la respuesta del Ministerio de Educación pero somos muy optimistas porque es un programa robusto es un programa sólido es un programa que deja dar a relucir todos esos 50 años de recorrido que han beneficiado a tantos y a tantos estudiantes hoy en día hay alumnos que generan un gran beneficio e impacto a la comunidad porque es algo fantástico es algo muy nuestro y esta es una causa que hay que apoyar ¿Qué va a tocar esta noche, maestro? Lo que la gente quiera de Juan Piña Un saludito a los tibergantos de Zona Cero, maestro Para ustedes, mi gente de Zona Cero un saludo lleno de amor y Feliz Navidad, Feliz Navidad ya, ya Chao, chao Chao, chao Te marido ni verdes no Mi amigo que me tiene libre, yo mismo me tengo tiempo Por ahí dice que la mujer es el cuello de planta En el centro de los niños, soy el día de aburreza Oye, ¿qué es lo que me gusta para mí? Como dice, quítalo de todo, el que tiene miedo ¿Qué se conoce?